Años feliz, te deseamos a ti, cumpleaños de la niña, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, hasta el año 70. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. 10 añitos para así, ¿no? A ver, ¿sonrequían? 60 y parece 40 Es que es 60, ¿no? Bueno, ahora sí ya 40 temporadas Espere, espere